Entonces esto es como de swinger. ¿Y tú crees que yo voy a tener relaciones con los otros? No. Yo mentalmente me voy a involucrar con ellos sin que ellos se den cuenta. Pues ahí no se van a enterar tampoco, ¿no? Así que además qué rico, así como imaginar... ¡Ay, amor! Y después de terminar la relación sexual, decir... Estuvo tan rico, amor. Y que tu marido te diga, ¿con cuál de los hueones tuviste sexo? Anita, ¿este es un invento tuyo? ¿El matrimonio sexual es un invento tuyo? Sí, sí. ¡Qué rico! ¡Oh! Además imagínate en la playa, de pantalón blanco, lino, y viéndoles el paquete así como... Ya, ¿a qué hora se le para? ¡Oye! Así, qué rico. ¡Oye! ¿Y por qué tanto? Porque, ¿sabes qué? Tú ves... Yo no sé si tú ves películas pornográficas. Capaz que me digas que no, porque en realidad en este país tú le preguntas algo aquí en Chile, dentro de Chile, te dicen que no. Apaga las cámaras y tú... ¡Sí, me encantan! Pero no importa, no voy a dejar que me respondas para que no pierdas el puesto de trabajo. Miren, Martín, con Marco que me decía, no voy a caer en su trampa. Cuando uno ve películas pornográficas con tu pareja, en realidad... Pasan cuestiones. Pero, claro, y en realidad del 100%, el 60% está teniendo sexo con el que viste. Y la mamada... Igual estamos en horario sub. Entonces, trata de hacerle... Me refieres el sexo. La mamada que se compare a la niña que está ahí para que no esté pensando en ella. Y trata de mirarlo a los ojos para que no... Oye, Anita, a ver, yo la sensación que tengo, porque partí diciendo que nosotros no nos conocíamos, pero yo como televidente, tú me conocías por la tele también. Sí, por. Sí, por la tele. La sensación que uno tiene es que la gente te quiere, que la gente te sigue, que la gente te tiene buena onda. Sí, mira, a esta hora soy desubicada. Ahora, si me pones en un matinal, soy más ubicadita. No hablo de sexo y siempre prometo portarme bien. No, pero sí... Pero es verdad, porque hay horarios para hablar. Ahora, yo no creo que un niño de 8 años, de 14 años, esté viendo televisión a esta hora. Yo creo que la señora que se quedó despierta a esta hora, cámbienme de canal inmediatamente. Y los que están viendo, entonces, recomiendan que estemos hablando de sexo, que eso es muy raro, que alguien se descartuche a los canales a esta hora. Nada, bueno, aquí ha pasado un par de ese, más de un par. A ver quién.